Claudia Mendoza 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 José Juan Lecciola, él es Rayo y Gutiérrez. José Juan Lecciola, él es Rayo y Gutiérrez. José Juan Lecciola, él es Rayo y Gutiérrez. Siendo yo buena persona, pero no me sabe comprender. Que Dios bendiga la obra, porque fue quien lo quiso y no fue. Ahora espero la vejez, pero siempre espero el salvo y la gloria. Música. 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 Música.